... Hola, como cada miércoles estamos en Viveros Prado... ...en tu sección, tu jardín a punto. Hoy, como para este domingo, el día 1 de mayo... ...es un día tan especial para las madres... ...hoy os quería hacer una composición de plantas naturales... ...para, por ejemplo, para regalar a vuestra madre... ...o simplemente para haceros un regalo a vosotros mismos... ...y decorar vuestro jardín. En este caso voy a utilizar diferentes especies de plantas... ...para hacer una composición... ...pero luego os mostraré algún ejemplo más... ...que ya veréis que yo voy a hacer, por ejemplo... ...en un cacharro bastante grandecito... ...pero lo tenemos posibilidades de cacharritos más pequeños... ...o incluso composiciones de cactus muy bonitas... ...que os voy a enseñar ahora al final... ...cuando termine de haceros la composición esta... ...para que veáis que es muy fácil... ...porque todo el mundo me dice... ...es que tú qué rápido lo haces... ...es que es muy sencillo... ...solo deberemos de escoger las variedades... ...y plantarlas... ...mira, yo en este caso... ...voy a empezar con una central alta... ...y alrededor... ...bajitas... ...para que no me tape la de alrededor... ...entonces, como siempre... ...empezamos echando tierra a la maceta... ...echamos bien de tierra... ...hasta que creamos que la llenamos... ...quitamos los terrones, que siempre os digo... ...la huecamos bien... ...y echamos otro poquito de tierra... ...porque es poquito todavía... ...entonces echamos un poquitín más... ...y vamos a compensar la plantación... ...como siempre os digo... ...empezando por la central... ...y saliendo hacia afuera con las exteriores... ...veis que siempre la tierra viene un poquitín compactada... ...de terrones... ...pero... ...con las manos, mirad, ves... ...pero con las manos los deshacemos bien... ...para que quede bien ahuecada... ...y empezamos la plantación... ...mira... ...en primer lugar... ...os voy a poner... ...una salvia... ...no os confundáis... ...porque por ejemplo... ...la gente piensa que... ...que esta salvia es la aromática... ...pero no, hay dos especies de salvia... ...tenemos la salvia que es la aromática o medicinal... ...y tenemos la salvia arno mental que es esta... ...mirad que espiga tan bonita y que color... ...incluso el tallo de la flor... ...que color tan bonito tiene... ...entonces esta... ...que es la más alta de la composición central... ...la cubrimos bien... ...apretamos bien la tierra... ...y ya tenemos la base de nuestra maceta... ...y ahora seguimos con las de alrededor... ...os voy a enseñar una planta... ...que ya creo que os la he enseñado en alguna cosa... ...que la trajimos nueva el año pasado... ...que es la huchera... ...mirad... ...la voy a meter en dos colores... ...esta planta no da flor... ...pero solo el color de la hoja... ...pues ya veis que tiene unos colores espectaculares... ...y para combinar por ejemplo... ...con las otras plantas de flor que voy a meter... ...pues le meto este cambio de hoja... ...entonces empiezo por la huchera... ...la que es más naranjada... ...la voy a meter aquí en una esquina... ...abro hueco... ...y la voy a meter así un poquitín de lado... ...para que tienda un poquito ella... ...ahí a cubrirme la maceta... ...porque luego esta va a engordar alrededor... ...entonces la primera la huchera... ...en segundo lugar... ...os voy a poner una lobelia... ...ya la lobelia ya la hemos tenido durante muchos años... ...pero este año tenemos una variedad especial... ...que es esta... ...que es lobelia colgante... ...que nunca habíamos tenido... ...y esto va a ser los mismos cuidados... ...que la lobelia normal... ...simplemente que... ...va a tender a colgar un poquito... ...entonces por eso la quiero poner en esta composición... ...para que... ...uno de nuestros lados... ...caiga un poquitín... ...y nos haga una simetría bonita... ...entonces... ...ves la he elegido... ...la hay en más tonos... ...en este caso la he elegido en color blanco... ...porque... ...la hay en tono azul y en tono rosita... ...pero bueno... ...ya que la salvia iba en tono azulito... ...pues me he decantado por el blanco... ...para que nos dé también un poquitín... ...de... ...de seriedad a la composición... ...que siempre el blanco pues... ...pues es un poquito más... ...más fino... ...más serio... ...que los otros colores... ...pero en contraposición... ...os quiero poner... ...veis... ...un mimulus... ...es un mimulus... ...es flor de todo el verano... ...veis que tiene unos colores espectaculares... ...súper intensos... ...y la flor es muy original... ...parece como... ...como la de una orquídea... ...así en pequeñito... ...veis... ...y tiene las puntitas de dentro... ...en color más oscuro... ...entonces para darle un poquitín... ...de contraposición al blanco... ...le vamos a meter... ...esta... ...esta planta que se llama mimulus... ...tiene un nombre muy... ...muy bonito esta planta... ...mirar que como destaca... ...como por ejemplo... ...contra el... ...contra el moradito... ...es un color súper chulo... ...en... ...aquí al lado opuesto... ...de la otra huchera... ...voy a meter la otra huchera... ...la de color más granate... ...veis es que tiene un color espectacular... ...la hoja se parece un poquito... ...a la de la begonia... ...hay mucha gente que la confunde... ...con la begonia de interior... ...pero no os preocupéis... ...es una planta de exterior... ...y además os va a quedar... ...un año para otro... ...no es como la begonia rex... ...que es a la que se le parece... ...que es una planta de interior... ...y esa no la podremos tener fuera... ...en el invierno... ...entonces... ...la siguiente... ...una huchera... ...de color granate... ...entonces volvemos a hacer lo mismo... ...que con la otra huchera... ...voy a inclinarla un poquitín... ...mirad... ...voy a daros la vuelta para que veáis... ...voy a inclinarla un poquitito también... ...para que no se entre ahí... ...voy a retirar un poquito de tierra... ...porque al ser las macetas tan grandes... ...me está sobrando... ...y la siguiente no me va a entrar... ...pero no pasa nada... ...le retiramos un poquitín... ...y ya tenemos el agujero hecho... ...para nuestra última planta... ...que esta os la he enseñado un montón de veces... ...lo que pasa que es que... ...da mucho juego... ...es la campánula... ...da mucho juego... ...tanto para hacer composiciones... ...como para ponerla... ...en un macizo ella sola... ...esta planta os la recomiendo... ...que después de pasar a la floración... ...cojáis y la plantéis en el terreno... ...porque... ...os va a desarrollar... ...y os va a hacer un... ...un manto muy bonito... ...para la siguiente primavera... ...entonces por último... ...veis que color tan bonito que tiene... ...y nos va a hacer un poquito... ...juego con... ...con la salvia de flor... ...que tenemos en el medio... ...veis que es una composición... ...súper rápida de hacer... ...que podéis decorar un rinconcito... ...pues de la terraza... ...del jardín... ...y para... ...para regalar... ...veis que en un momentito... ...podemos hacer una cosa... ...súper original... ...que nuestras madres se merecen... ...mirar... ...nuestras madres... ...nuestras abuelas... ...porque... ...porque... ...yo por ejemplo... ...nos suelo regalar... ...pues... ...tanto a mi madre... ...como a mi abuela... ...porque oye... ...también... ...también me gusta regalarle... ...alguna florecita... ...a ella... ...entonces... ...os recomiendo... ...eh... ...podéis... ...eh... ...regalar... ...tanto flor natural... ...como tenemos aquí... ...como si vais a la floristería... ...pues... ...tenéis arreglos florales... ...ramos... ...centros de... ...de mesa... ...cestas con planta de interior... ...o sea... ...tenéis multitud de variedades... ...de... 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 ...de regalos... ...para... ...para vuestras madres... ...para este domingo... ...y en Viveros Prado... ...ahora os voy a enseñar... ...una selección un poquito... ...de centros... ...de centros que hemos hecho... ...de flor de exterior... ...y después... ...os dejaremos con unas imágenes... ...de... ...de la planta que tenemos en... ...en la floristería... ...e incluso seguramente... ...que algún arreglo floral... ...para ese día tan especial... ...que os digo que es el día de la madre... ...de verdad regalar... ...y disfrutar con las flores... ...porque ya veis que... ...no vais a defraudar... ...con... ...con una flor... ...si la regaláis... ...no vais a defraudar nunca... ...una flor, una planta... ...o incluso una composición como esta... ...bueno... ...va a quedar... ...váis a quedar genial... ...y vuestra madre os lo va a agradecer... ...porque se lo merece... ...mira y aquí tengo los otros ejemplos... ...de que os decía de centros... ...mira por ejemplo... ...veis que bonito... ...y que cosa tan sencilla... ...y tan original... ...con unos castos... ...en una maceta de bonsai... ...porque por ejemplo decorar pues vuestra... ...la mesa de la terraza... ...o incluso un interior... ...y bueno nada... ...recordaros... ...que la floristería va a estar abierta... ...el domingo también... ...el vivero ya sabéis que todos los domingos son festivos... ...y que ya están recogiendo encargos... ...para el día de la madre... ...que podéis ir vosotros a recogerlos... ...o incluso salir a repartir... ...y llevarle vuestro detalle... ...vuestro centro de flor... ...vuestros ramos de flores... ...a vuestras madres... ...ya lo que digo, vuestras madres o las abuelas... ...y quedar estupendamente... ...tanto con planta de interior... ...si no tienen espacio para poner planta de exterior... ...o planta de exterior... ...o cualquier detallito de estos que tenemos... ...en Flores y Viveros Prado... ...para vuestras madres. Oye, ¿tú viste a suar?